Están por concluir la enseñanza media y ahora se enfocan en dar curso a su vida estudiantil. Desde el pasado año, varias acciones les orientan acerca de las posibilidades que tienen para hacerlo. Nos están preparando en los turnos libres y de formación vocacional con charlas educativas, los círculos de interés, para ya nosotros en estos momentos decidir qué queremos, cómo vamos a continuar y seguir estudiando al terminar esta enseñanza. ¿Qué escalafón mereciste? El 8. ¿Y tienes otorgamiento para el preuniversitario? ¿Es lo que quieres? Sí, sí, voy al preuniversitario. Primero opté por el IPVC, pero ya luego me compliqué un poco más con los estudios y voy para el pre y ya vi de cierta forma cómo son las cosas allá, los estudios y todo y voy al pre. En la secundaria básica Fran País García del municipio Cabecera ya se ha trabajado en este proceso, incluso con los alumnos de octavo grado, para sentar las bases de un importante momento en la futura formación de ellos. En tanto, todos los centros educativos ultiman detalles para cumplir esta etapa de continuidad de estudios. En este curso escolar 21-22 se nos otorgó 1.450 plazas, o sea, carreras de continuidad de estudios para los alumnos de noveno grado. Realmente la matrícula es 1.421, o sea que estamos en un 116% de otorgamiento de plazas, es decir que hay carreras para todo el mundo, todos educando. Este año es un año atípico, pero bueno, todo se ha cumplido normalmente, la formación vocacional de los estudiantes, los círculos de interés, los alumnos están en el círculo de interés por el interés de ellos en su formación vocacional. Este curso escolar, la cantidad de pre-otorgada es un poco menos, son 503. Tenemos un plan de 63 alumnos al ingresar en el PBC y las carreras de formación pedagógica que es interés para este nivel educativo. En cuanto a la parte de carreras técnicas, nos han ingresado, o sea, se nos otorgó 499 en técnico medio y 376 obreros calificados. Ya están en las escuelas, este plan de carrera por escuela ya está distribuido, ya se llenaron las boletas de los estudiantes con las opciones que ellos tienen, las 10 opciones, por tanto, ya estamos listos para comenzar el proceso de avión voz, donde el estudiante se le retorga la carrera sobre la base de su escalafón. Después viene aquí el proceso de la escuela que viene siendo ya el 4 de noviembre, ya que cada estudiante, los 187 estudiantes que tenemos para graduar, salen con una carrera técnica, obrero calificado y empleo universitario, que tenemos 90 pre hasta el momento. En Cienfuegos, 3.400 alumnos continuarán estudios y lo harán en las diferentes enseñanzas a las que se integren cuando comience el próximo periodo lectivo en noviembre. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.